amigos pues derivado del vídeo anterior donde hice los tamales de chile poblano surgieron muchísimas dudas sobre todo del tipo de harina que estaba utilizando yo les dije que estaba utilizando harina de molino muchas personas se confundieron con los molinos donde se hace la masa para las tortillas de hecho muchos comentaron que utilizarían masa para hacer los tamales la verdad es que es difícil responder comentario por comentario así que mejor decidí hacer un vídeo el día de hoy voy a utilizar esta harina que es especial para tamal hay muchas marcas como maseca minsa masa brosa pero te explico sobre todo para las personas que no conocen o no hay donde ellos viven un molino es un establecimiento que se dedica específicamente a la venta de la harina para tamal la mayoría de los molinos también venden la harina ya batida y ahí mismo puedes encontrar hojas para tamal fécula de maíz de diferentes sabores para hacer los atoles e incluso hay algunos que venden chiles secos entre otras cosas ok entonces ahí es donde yo compro la harina para hacer los tamales no es harina para tortillas tampoco es masa de tortillería esta que tengo aquí es harina procesada esta es marca maseca usen la marca que ustedes encuentren yo la verdad no la recomiendo no quedan igual si te soy sincero mil veces prefiero utilizar harina fresca no me gusta utilizar este tipo de harina por todos los agregados que trae como saborizantes colorantes conservadores y sobre todo porque el sabor y la textura final no se comparan pero para nada con el harina para tamal fresca ok entonces yo lo utilizaría como última instancia o si acaso no estás en méxico que estés por ejemplo en eeuu en alemania si estás en algún otro lado pues sí es más fácil que sólo consigas esto pero de lo contrario y si estás en méxico mi recomendación es que siempre trates de utilizar harina fresca ok entonces vamos a empezar primero que voy a agregar son 120 gramos de manteca de cerdo y 100 gramos de manteca vegetal también muchos de ustedes preguntaron si podían utilizar de una sola manteca ya sea vegetal o de cerdo pueden utilizar la que ustedes quieran ok para las personas que quieren utilizar algún otro tipo de grasa lo pueden hacer lo único que tal vez les podría variar sería la cantidad de caldo que vayan a utilizar ok y ahí ya ustedes le tendrían que calcular entonces una vez que las tenemos así las vamos a cremar no se llevó mucho tiempo tal vez unos tres o cuatro minutos recuerda que esto debe de tomar una textura prácticamente como si fuera la de un chantilly en este punto es cuando vamos a saber que ya están listas las mantecas por este lado tengo en la arena sólo voy a ocupar medio paquete que son 500 gramos y esta la voy a ir agregando de poco en poco hasta incorporarla por completo al final así es como se debe de ver si te das cuenta tiene una textura bastante arenosa y una vez que la tenemos así voy a agregar aquí estos son 800 mililitros de caldo de pollo puedes utilizar caldo de res caldo de cerdo el que tengas a la mano te sirve perfectamente bien agregamos también media cucharadita de polvo para hornear y nuevamente vamos a batir por aproximadamente 20 minutos ya está ya quedó bien batida así es como se ve al final si te das cuenta y si viste el vídeo pasado pues hay una gran diferencia de hecho desde el color te puedes dar cuenta esta es una masa como chiclosa es mucho más pesada no se ve esponjosa como la harina fresca pero como te digo pues es una alternativa para todas las personas que no tienen la forma de conseguir harina fresca no vayas a agregar más líquido pensando que con esto la masa va a mejorar ya que puedes tener problemas a la hora de la cocción sale entonces así la vamos a dejar y vamos a preparar todo lo demás como es poca masa pues sólo voy a hacer dos sabores el primero va a ser de rajas con queso si te das cuenta ya me adelanté un poco aquí tengo las rajas bien limpias yo le quite todas las semillas si quieres que piquen los tamales pues se las puedes dejar pero ten en mente que no toda la gente soporta la misma cantidad de picante sale para preparar las rajas que en este caso vamos a utilizar 400 gramos de chile cuaresmeño lo único que tienes que hacer es cortar el chile por la mitad y retirar esta parte de aquí ahí está le sacamos todas las semillas y una vez que los tenemos así sólo los cortamos en rajas más o menos delgadas para que nos queden de esta forma y lo mismo vamos a hacer con todos los chiles que vayamos a utilizar en un sartén con un poco de aceite agregamos un cuarto de cebolla fileteada y mezclamos hasta que así trone una vez que la cebolla esté lista incorporamos las rajas que acabamos de cortar agregamos un poco de sal y dejamos aquí en la lumbre por aproximadamente 4 o 5 minutos o hasta que las rajas estén un poco suaves entonces fíjate mientras las rajas están en la lumbre por acá vamos a empezar con el jitomate estoy utilizando 700 gramos de jitomate ok voy a ponerle también un pedazo de cebolla más o menos con un cuarto está bien cuatro dientes de ajo que si te das cuenta están de un tamaño mediano le vamos a agregar también unas hojas de epazote y una pizca de sal agregamos agua suficiente y nos vamos a moler fíjate las rajas ya llevan aquí sus 4 o 5 minutos incluso se ven más suaves así que es momento de agregar el jitomate ahí está mezclamos y vamos a dejar que hierva aquí en la lumbre por unos minutos hasta que el jitomate reduzca un poco entonces ahorita aquí lo vamos a dejar y más adelante te enseño cómo te debe de quedar mientras las rajas están listas estoy empezando con la salsa verde que como puedes ver tengo aquí dos chiles cuaresmeños o jalapeños y seis chiles serranos ok los puse primero porque ya sabes que estos tardan un poco más en cocerse y una vez que estén empezando a cambiar de color ahora sí voy a agregar 400 gramos de tomate fíjate una vez que lo tenemos así si te das cuenta el jitomate quedó espeso y es que así es como lo necesitamos para que a la hora de que estemos haciendo los tamales sea más difícil que la salsa de jitomate se salga por las orillas del tamal ok entonces una vez que las tenemos así las retiramos del fuego y las dejamos enfriar vamos a empezar con la salsa de los tamales verdes y esto pues no tiene ciencia es como tal una salsa verde como puedes ver estoy terminando de poner los chiles y tomates vamos a agregar también un pedazo de cebolla blanca y unos seis dientes de ajo ojo estoy agregando seis porque están algo pequeños ok ponemos un poco de sal una ramita de cilantro agua suficiente y no lo llevamos a moler para sazonar la salsa únicamente voy a poner una cucharadita de cebolla en un recipiente con un poco de aceite y esperamos a que se acitrone una vez que la cebolla esté lista incorporamos la salsa y esperamos a que suelte el primer hervor entonces fíjate ya aquí tenemos todo listo esta es la masa que la voy a pasar para acá para que no nos estorbe aquí tengo las cosas que voy a utilizar para hacer los tamales y por este lado tengo las hojas ya limpias y remojadas prácticamente listas para usarse ya sabes que para preparar las hojas únicamente las tienes que remojar en agua para después lavarlas y desinfectarlas todo el proceso está en el vídeo anterior es prácticamente lo mismo por lo que no quise alargar este vídeo repitiendo el mismo proceso así que si tienes alguna duda puedes ir a ver el vídeo de los tamales de chile poblano sale entonces vamos a empezar voy a tomar una de las hojas vamos a doblar aquí una parte de la orilla para que se nos haga más fácil manipularla y ahora sí lo primero que voy a poner es un poco de la harina si te das cuenta esta harina es más espesa es más difícil de trabajar voy a poner una cucharada más procura que todos tus tamales tengan las mismas cantidades ahí está vamos a poner el queso a mí me gusta que siempre el relleno quede de orilla a orilla ok así que le voy a poner unos dos pedazos también le vamos a poner unas hojitas de epazote recuerda que las rajas ya tienen epazote pero ponerle unas hojitas más realza muchísimo el sabor y ya por último ponemos ahora sí unas dos cucharadas de rajas para que vayan con bastante relleno y para que el tamal no se sienta seco entonces ahora sí desdoblamos esto y ahora fíjate cómo lo vamos a envolver llevamos esta orilla hacia la parte de acá más o menos así apretamos un poco fíjate esta parte es bien importante apretar para que el tamal no salga como bola ok aquí esta parte la llevamos hacia arriba para que toda la masa se junte doblamos y tendríamos listo nuestro primer tamal aquí tenemos nuestra salsa verde que como puedes ver también está un poco espesa recuerda que esto de que esté espeso es para que no se salga la salsa del tamal ok como te puedes dar cuenta incluso si yo lo volteo pues la salsa no se sale por las orillas ni por la punta porque no está tan líquida ok vamos a repetir entonces nuevamente la operación para ahora hacer un tamal de salsa verde a estos le vamos a poner un poco de pollo esto es pechuga que fue con la que saqué el caldo para preparar la masa que igual puede ser carne de cerdo ok y eso ya depende de ti le ponemos igual el pollo bastante pollo de extremo extremo unas dos cucharadas de salsa igual de principio a fin y pues ahora el enredado es igual y así como estos me voy a seguir hasta terminar con toda la masa por este lado ya tengo agua caliente recuerda que el agua no debe de rebasar esta parte que es donde descansa la base de la vaporera ok vamos a poner también una cama de todas las hojas que vienen rotas o que son muy pequeñas que no nos sirven para hacer tamales esto con la finalidad de que el vapor se distribuya uniformemente y ahora sí una vez que la tenemos así vamos a ir acomodando todos los tamales siempre con esta parte hacia arriba ahí están ya todos los tamales y así como los tenemos los vamos a dejar en la lumbre por aproximadamente una hora o hasta que la hoja se desprenda sin ningún problema de la masa y amigos pues así es como quedaron estos tamales espero que todas sus dudas hayan quedado resueltas ya saben que se pueden suscribir si aún no lo han hecho piquen en la campanita para que les lleguen todas las notificaciones cada que yo subo un nuevo vídeo y yo los veo en una receta más adiós y